Bienvenidos amigos del canal, vamos a ver cómo podemos crear una cuenta de Instagram para un negocio, una cuenta empresarial. Lo que tendremos que hacer será, evidentemente, conseguir la aplicación de Instagram y cuando ya la tengamos, le vamos a dar a crear cuenta nueva, porque lo vamos a hacer desde cero. Nosotros ya teníamos una cuenta de prueba registrada, pero vamos a hacer esta, cuenta de prueba, que es para el tutorial. Le daremos a siguiente y vamos a crear una cuenta. Pondremos nuestra contraseña, la que queramos, y podemos guardar o no la información de inicio de sesión, eso da igual. Vamos a poner una fecha de nacimiento, la que sea, no importa cuál sea, pero estaría bien que pusierais la vuestra. Luego le daremos a siguiente, básicamente lo que estamos haciendo es crear una cuenta normal y corriente. Pero es que luego tenemos que hacer una configuración, entonces explicamos desde el proceso de creación. Vamos a poner un correo electrónico, le daremos a siguiente, ahora nos llegará un mensaje de confirmación a nuestro correo electrónico que tendremos que verificar. Nos meteremos en ese mensaje y lo aceptaremos. Una vez nos hayamos creado ya nuestra cuenta, vamos a hacer lo siguiente. Nos vamos a dirigir a los ajustes y la configuración de nuestro perfil. Nos iremos aquí, a inicio, nos vamos a ir arriba a la derecha y nos iremos a configuración y privacidad. Entonces ahora lo que vamos a hacer es vamos a bajar hasta donde tenemos el apartado para profesionales. Así vamos a crear una cuenta Instagram para negocio, básicamente una cuenta empresarial. Le vamos a dar aquí y le vamos a dar a cambiar a cuenta profesional. Vamos a hacer clic, le damos a continuar, le damos a continuar, le damos a continuar, continuar y ahora lo que vamos a hacer es describir o seleccionar mejor dicho la opción que mejor se adapte a nuestra actividad empresarial. De todas hasta las que vosotros consideréis. Vamos a poner por ejemplo bloguero, que bueno, no importa porque esto es solo sugerencias. Entonces vosotros seleccionáis la que queráis. Aquí ahora tendréis que para crear la cuenta Instagram para negocio seleccionar el apartado de empresas. Después le daréis a siguiente y tendremos que darle después también de nuevo a siguiente. Esta opción la podéis desmarcar si no queréis información de ofertas promocionales. Después tendréis que poner aquí la información pública de la empresa como el correo electrónico, número de teléfono y la dirección comercial. Y marcad la información de contacto para tener más alcance a nivel empresarial. Le daréis a siguiente. Podemos conectar con Facebook si tenemos también página de Facebook y luego tendremos que configurar la cuenta profesional. Cuando ya hemos terminado, si actualizamos aquí, fijaros que me saldrán ya las herramientas de panel para profesionales. Eso quiere decir que con éxito habremos creado la cuenta de Instagram para negocio. Básicamente una cuenta empresarial con la que poder llevar y respaldar nuestro negocio. De todas formas, si tienes alguna pregunta, alguna duda o tienes alguna sugerencia me la puedes dejar en comentarios. Si necesitas algún tipo de ayuda para este tipo de cuestiones, pues también me puedes escribir un comentario que no hay problema. Y si te ha servido el vídeo, por lo menos suscríbete y deja un like para apoyar al canal.